el que mantenga el personaje es ese vamos a por aila vale pues esa es aila, aila es afectada y soy inocente otra vez tío, me encanta rachel, eso lo diría un culpable, también lo diría un inocente vale, gracias, a ver chicos los dos sabemos que le acabo de cagar pero le acabo de dar las copetas mande vale, sois tu y mande, ¿por qué? vale, si fueses que le he dado las copetas eso es verdad, yo siempre regalo las copetas porque me dan, porque a veces me va bajo en el fps a veces si que la cojo cuando veo que no lo tiene y bajo en el fps eso es cierto, eso lo hace, lo dijo eh, más dura vez que iba a hacerlo si, siempre lo ha dicho es que cuando llevamos 4 o 5 partidas hay veces que el mapa me pega bajo en el fps que, que dices? no, no soy yo confirmado, confirmado, confirmado es mande que no soy yo acaba de beberse la tercera que no soy yo, os lo juro, os lo juro por mi vida vengo detrás de ti, te he bebido las 3 de mi cara hola vale, hijo de puta te he bebido las 3 de mi cara, mande por favor, por favor, pote vengo detrás de ti bien adiós no puede decir nada, pero le he metido un headshot yo no es por decir nada, pero he perdido todo el escudo que tenía y la mitad de la vida disparando a mande, es por genial, no se que que por cierto el otro también ha bebido bastante, porque faltan 5 bolsas de sangre como mínimo vale, entonces, eso es que ahí la no es yo si yo? eh siempre aparece la voz de la conciencia para decir, es fulanito el que tiene pintura de guerra una pintura de guerra el del mono eso el del mono, es joshua, el del mono, el que tiene el mono es joshua el que tiene la careta, es el joshua, no? es joshua espérate, quiere decir es que no te llevo la careta Díaz, se ha liao cuidado, se acaba de liar, es el el infectado que queda, tiene sangre suficiente para transformarse escaneame, escaneame, verás lo que soy el infectado se habían destransformado por aquí, cerca de el conducto, tío yo había visto el infectado, tenía sangre en sus miembros escaneame, verás que me lo sé porque me recorrió el mapa y faltaban 6, 7 bolsas de sangre, tío a menos que se ha letrado y haya usado a amandes para beber a saco no, amandes está la pinta que por cierto, ha bebido también a saco dark que? que la última bolsa se la ha bebido delante de ti, es que me parece mentira que no la hayas visto amandes? si, no pero y una cosa que dark ha visto beber a amandes y no la ha culpado soy el tercero que le ha votado macho si, 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 lo has votado yo creo que no le ha llegado a ver por los pelos pero me han despedido me ha tirado a tu lado joshua es inocente vale oye, quien ha acosado quien ha acosado a amandes? aila y yo aila y mi grado con lo cual quedas tú si cuida Ale, lo que me ha hecho tío pero que cabrón el dark, antes ha hecho lo mismo sabes, ya era el pues ya está, yo ya he sido mis partidas y infectado, me toca a todos los equipos te puede tocar otra vez perfectamente estuvo de es mas ultimamente te soca una ultimamente te soca una eh, aqui hay unas notas que no están aqui hay unas notas que no están vamos, le voy a dar hasta las 10 aqui, aqui arriba ay la que eh, 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 luicio, luicio se lo he dicho que era luicio que mentiroso estaba el que tiene, el que tiene, el que tiene le hemos visto a Ale y yo, ven a la vez ah que es el luicio, es que tiene la oreja de conejo el que tiene el viejo de conejo si acabo un terrible joder como se sube a ese el que tiene la oreja de conejo yo lo se, voy a intentar ir para allá vale, ya, nada, nada había subido pero habéis puesto lo fusible para el efecto pues nada, luicio, ya sabes lo que te toca ja 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 jaja, que lucio es joder, MAN ES, tronco vale, he confirmado me culpas a mí me culpas a mí en serio me dejas escanear de que me den la experiencia tengo yo la culpa de que tenga que que tenga a Ayla pegada en el culo es que estabais abajo tengo la letal, tengo la letal yo quiero la letal nadie, nadie si tenéis vacuna, si tenéis vacuna, si no, no dásela a Ayla, dásela a Ayla que la coge su y así la pruebas vente pa'ca dásela a Ayla venga, si tenéis vacuna yo no yo si tenéis vacuna os dejo pilla la letal vale, ahora Ayla, crevas a alguien crevas a alguien, crevas a alguien crevas a Joshua, Joshua, tienes delante crevas a... yo te he ayudado crevas a... crevas a... crevas a el letrado, lo tienes ahí letrado es tu pedacidad gracias, ¿eh, mande? eso que, porque te he pillado, ¿no? si, que me ha pillado a Ayla A Ayla ha pillado primero te ha pillado a Ayla y luego te he visto yo para irte las tres bolsas de sangre a seguir que yo iba a detrás de ti por un rato crevas a lo que ahora crevas a lo, crevas a lo que ahora crevas a lo crevas a lo que hay crevas a mucha experiencia que le da mucha experiencia ha muerto, Dal ha muerto, Dal Síiii Padre al menos dale la vacuna, cabrones A ver, le has dicho que la probara, ¿no? Pues la ha probado Sí, pero no conmigo O sea, le he dado la letal He puesto el fujillo que faltaba He abierto la puerta y me mata La algerica tenía tu nombre Pero vamos, de calle Que cabrones, tío Yo pensaba que le vais a levantarlo Que nadie tenía la cura Que para la gente Lucio, si eres infectado te ayuda aunque no sea yo en la siguiente ronda La ha liado a Aira Pero tremenda en la última jugada La ha sido tremenda Que mala persona Aira dijo que te había visto beber en la casa, ¿no? La he estado buscando Pero no la encontraba, tío La encontré yo cuando Ya nos teníamos que ir Pues te juro que he estado buscando la puerta Pero no la veía Joder, tío, otra vez ¿Otra vez eres infectada? A ver, a ver, a ver Sí, sobre todo impactada ¿Qué está infectando por ahí? No hay huevos, bebés Creo que es una linterna Porque nadie lo está comiendo Eh, la de los baños Es una linterna Y alguien acaba de beber No sé por nada Chico, chico, chico Tengo un problema Es que me tengo que ir Pues vale Así que me desconecto, ¿vale? Muy bien ¿A qué equipo vas a dar ventaja? Ah, ya Está sorprice Como me voy En vez de grasearse No lo digo Yo lo sé Yo ya lo sé Yo ya lo sé Lo acabo de ver Porque faltan dos Faltan dos sangres En donde estaba Ese ha desconectado Y eran 10 segundos O sea que por huevos Este ¿Dónde me he desconectado? Segundo En la sala del medio Donde están las camitas Y demás Y hay cortinas ¿Sí? Eras tú, letrado Eras un chan Eras un chan Eras un chan No, yo era el Era chan Letrado Era chan ¿Quieres dejarme? Hostia, punto Que yo aparecí en la Letrado de chan No Que yo aparecí en la fuente He dicho chan Pero que Me salías ahí Cuando yo he pasado por ahí Estabas Pero bueno Hay un infectado menos, gente Por nada Rida la sangre, Nina Que Nina Que nena Ayla No sé de qué hablas Ayla Tan rillao Es Ayla No sé de qué hablas Ah De venganza No De que te has bebido Tres de sangre En toda mi cara En toda mi cara Ayla Pues dale a la T Y hazle otra cosa en la cara Si puede Ojo Ahora estás Salata Eh ¿Dónde está la mierda esa? Si va, Mandes Porque no tengo No tengo la mierda Gober me ¡Oh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Quién ha bebido? No lo sé Es una manera tan exagerada He escuchado He escuchado Una mierda de estas De Ventilación Creo que ha sido Mandes Porque he oído beber A mi lado Y ha aparecido Mandes Los cojones Mandes Esta no es la puerta Nosotros esperando la puerta que no hay Pero Ayla es seguro O sea Claro No sé confiarme de tu palabra La tengo La tengo La tengo a mi lado ¿Estás buscando Las trampas O las cosas esas Para hacer algo Es que no encuentro nada Que no es buena harina Que te he visto Cuanto bullying Pues nada Que aquí igual te duele rápido Para acusar Los demás también Cuando sabemos que es Ahora me escaneéis A ver si queréis Compañero Tú puedes Inocente Luisio Vale 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 ¿Tú sabes o de Mandes o de? ¿Tú sabes o de? Pues el sospecho no de ¿Tú sabes o de? De las ¿Tú sabes o de? Que me escaneáis cuando queráis? Vigilame toda la ronda si quieres No puede ser nada, no te baila Yo no he dicho quien Si te me transformas en la cara me voy a caer Eh, 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 mande si quieres escapar Fusible Yo no he dicho quien Vamos todos juntos, encomandiza Como la patrulla erganina Y al primero que veamos sospecha, pues lo reventamos Esto va a ser una masacre, no puedo salir bien A la que se escape un disparo, vamos a terrenfilaynda A no ser que fuera letrado Como echo de menos la perk, tío, que te entiendes lo de las votaciones Pongo yo el último Vale Hemos, no es por nada, pero hemos perdido de vista Claro, que esta en la otra habitación Que cabrón le digo, pongo yo el último Vale, y luego Estaba viendo mi compañero, eso es otro Pues... Aila No ¿Dónde estamos todos antes De soltar cosas así? Porque si estamos todos juntos, te digo yo que no fuera En plan si volaba, vale, si acaso Oye, Mane, me lo puedes hacer de Jami Que me lo has pasado antes, si es inocente Inocente yo soy ¿Y Dark? Yo tengo una cura Luisio Dime Yo lo haría Estoy con la letal Si Pues estoy marcando la posición Tío ¿Quién la va a coger? Luisio, hemos dicho que no es inocente, no? Cojela Sí Tengo inventario hielo, no puedo cogerla Vale Alex, vente para acá Te puedo ayudar a cogerla No, no, si, el que la va a coger es Alex, toda tuya Tengo yo a la jerica Tengo yo a la jerica Eh, Dark Dime Vale, ya tenemos premiado, eh ¿Qué? Vamos todos juntos, vamos todos juntos Está aquí el primer Invade este hombre Tengo fusibles, voy a ponerlo He olvidado que este me estaba aquí Eh, yo he visto coger el fusibles Ya sé que va a ser el Max de la vista No, no habráis No habráis todavía Y ya estáis Ya estáis pensando que soy yo Y no voy a ser yo Ya lo estáis pensando Y aparte se ha dicho que era letrado Vale ¿Estamos todos? Venga, me voy a comer las tropas y la mente soy yo Venga, venga Que no soy yo, eh Lo aviso Ya veis Tengo la vacuna Eh, ¿queréis que la dulce la letal y la inexperiencia? Yo lo juro No, a que mires lo juro yo ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Hijo de puta! ¡Joder! No, no te oyes, tío Te levanto yo, tío ¿No has oído? Que tiraba a alguien y lo levantaba yo Eh, pues creo que hemos usado a toscuras en mandes Porque... Me han dado los puntos de mi parte ¡A mí también! ¡Espera! 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 ¡Espera!